Hola a todos, hola a todas, gracias, gracias por acompañarnos. Cada día venimos aquí a hablar con ustedes en un conversatorio de amigos, en un conversatorio de familia. Quiero agradecer encarecidamente a cada uno de ustedes el favor que nos hacen de poder compartir estos minutos y poder, tanto en la mañana como en la tardecita, pasarle balance a algunos tópicos de interés que tienen que ver con la situación que vive nuestro país. Sabemos que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero lo importante es venir a traer el mensaje, un poco de agua viva para que ustedes puedan tener un poquito de claridad en este oscuro momento que está viviendo nuestro país. Hoy quiero hablarles de nuestro pueblo, de nuestro futuro, de lo que nos espera como nación. Recordarles que somos un pueblo indefenso, resignado y parece que sin esperanza. Y ahí, ahí quiero tocar hoy este tema. Es posible que nos estén condicionando y educándonos para que seamos un pueblo así. Es posible que así quiera el gobierno actual, que actuemos y vivamos para hacerle más fácil el dominio absoluto del poder, debilitando el pluralismo, la participación activa, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, la denuncia y la resistencia contra las situaciones individuales y colectivas injustas y apremiantes. Más que los que disfrutan el bienestar y el confort de lo que nos pertenece a todos, cobijándose bajo la sombra del gobierno o participando en el reparto del poder, realizado con poco pudor político, son más, mucho más, los que en nuestro país viven situaciones frustrantes, agobiantes y desalentadoras. Y nada pasa, pareciera que hemos aprendido la desesperanza, tan cercana a la impotencia, tan parecida a la resignación. No se trata de un tremendismo. Pregúntele a sus vecinos, a sus vecinos cercanos, conocidos y transeúntes, cómo se está viviendo actualmente en el país. Es más, es probable que encuentre un profundo y visible descontento en cientos de comunidades, grupos y sectores que se ven privados de los recursos y servicios esenciales para susistir y que ven diariamente deteriorarse precipitadamente su calidad de vida personal y familiar. Sumidos, la mayoría, en un pesimismo generalizado, los jóvenes, los padres, los profesionales, los jubilados y los envejecientes tienen una sensación de vacío y de desesperanza de un futuro y un horizonte ensombrecidos. Hemos aprendido la desesperanza tan cercana a la impotencia, tan parecida a la resignación. A veces, la ciudadanía es oficiada por los problemas que le impactan profundamente, protesta, se moviliza, vocifera, realiza paros o llora ante las cámaras de televisión, pero casi invariablemente pasa lo mismo. Las cosas siguen igual o empeoran, desmoralizando a los que en nombre de sus derechos democráticos demandan respeto y atención a sus demandas ciudadanas, recibiendo en cambio calculadas respuestas represivas y de fuerza o maquiavélicas indiferencias y negación de las demandas, inquietudes y derechos de los ciudadanos. Lecciones estas lacerantes que preparan para el aprendizaje de la indefensión, la resignación, la exclusión y la desesperanza. Y es que la indefensión y la desesperanza pueden ser aprendidas. El término desesperanza aprendida, llamado también impotencia o defensión, fue acuñado por el psicólogo norteamericano Martín Selkman. Hace referencia a un estado emocional, cognitivo y actitudinal en que la persona se siente indefensa, considera que no tiene control sobre la situación, lo cual le hace permanecer aletargada, desmotivada, pasiva y pesimista. Y ese es el caso que nos ocupa a los dominicanos. El pesimismo, el desgano, el sin razón. La gente perdió el derecho, perdió el deseo, perdió la inquietud de vibrar. Nuestro pueblo se ha ido a pique. ¿Acaso no sucede esto? Cuando el gobierno ignora o reprime los reclamos de los maestros, de los médicos, de los cañeros envejecientes, de los empleados del sector cultural o cuando fija los precios de la gasolina, según le venga en gana. O cuando nos hacen pagar la energía eléctrica y el agua, independientemente de que sea servida o no. O simplemente cuando los AMET mandan a parar a los conductores cuando el semáforo está en verde y a pasar cuando está en rojo, trastocando códigos internacionales. O también cuando no encaran la debida inteligencia y la urgencia debida a los problemas de la seguridad ciudadana y al alto costo de la vida. Pareciera que somos víctimas del caos y a la anomia social programados. Pequeñas lecciones domesticantes que encubren, y ustedes lo saben, grandes perversidades políticas, sociales, económicas, educativas y culturales. La desesperanza prendida está estrechamente relacionada con la manipulación política. El gobierno coloca permanentemente a los ciudadanos en una situación de shock para que los ciudadanos distraídos, paralizados y atemorizados, no reaccionen frente a los grandes problemas sociales y decisiones públicas controversiales que terminan siendo impuestas, adquiriendo muchas veces la forma de abuso de poder. Se trata de mantener la atención del público alejada de los verdaderos problemas sociales y económicos del país, procurando desviar la atención hacia temas, eventos, noticias triviales, montadas estratégicamente para desmoralizarnos y evitar iniciativas resistentes a los abusos del poder. Vemos diariamente cómo se juega con la radio, cómo se juega con la televisión, cómo se juega con el internet, cómo una noticia tumba la otra, cómo se inventan noticias, cómo se crean falsas noticias para que el pueblo siga amemado, para que el pueblo siga atosigado, para que el pueblo siga en un limbo existencial. Un pueblo que no quiere despertar, que sabe que se lo está llevando el diablo, pero no despierta. Somos un pueblo indefenso, resignado y sin esperanza por ahora. Así han pretendido hacernos los últimos gobiernos, así nos quieren ver, han atentado contra nuestra estima ciudadana, quieren hacernos indefensos para imponernos sus verdades, sus verdades salvadoras y sus programas clientelistas mediante los cuales se les regala al pueblo lo que le corresponde por derecho. Ayudan a los pobres, pero primero hacen los pobres, los profundizan y después le llevan funditas de migajas o le llevan dos funditas de cemento, dos hojas de zinc, le llevan una cajita con comida pasada muchas veces y el pueblo no despierta, el pueblo sigue anonadado, sigue estupefacto, sigue en un limbo, no sabe en qué pie está parado. ¿Qué nos queda? Mientras el país camina patas arriba, narigoneado por una mano oculta, con un plan oculto, solo nos queda despertar, indignarse, denunciar, no conformarse, conformar una opinión pública vigorosa, informada y reflexiva con la voz de todos, impulsar la denuncia y hasta la desobediencia civil si fuese necesario, exigir en voz alta nuestros derechos como individuos, como comunidad, crítica local, regional y nacional, ante quien sea, en todo momento, siempre renunciar a ser tratados como borregos, asumir la responsabilidad por nosotros mismos y por el otro. Convirtámonos en actores diligentes de nuestro futuro con la convicción de que la transformación social es posible a través del movimiento colectivo, como lo expresara Bertolt Bransch. Solo los pueblos con visiones tienen esperanza. Nuestro pueblo tiene que despertar, nuestro pueblo tiene que entender que no puede seguir sepultado en vida. Nuestro pueblo tiene que saber de una vez y por todas que lo hemos perdido todo, que estamos en un hilo de perder realmente la patria en sentido general, que nos han invadido, que nos han atosigado de mentiras, que nos han atosigado de diabluras malsanas porque no tenemos prensa, porque no tenemos iglesia, porque no tenemos gobierno, porque no tenemos educación, porque no tenemos maestro, porque no tenemos juventud, porque no tenemos futuro, porque no tenemos sueños, porque nuestras mujeres, nuestros profesionales, nuestros niños están siendo vapuleados y usados cual trapo viejo, cual mapo, como dirían en Estados Unidos, para poder barrer con nuestra gente los rincones putrefactos de una sociedad que se alienó, una sociedad llena de pus cancerígeno. Los políticos nos destruyeron, los políticos nos maltrataron, los políticos nos ultrajaron de una manera tal que ya no pensamos por nosotros mismos. Y peor aún, una cantidad de gente sin ningún tipo de formación que todo lo discute, todo lo pelea, todo lo cacarea, pero no se sienta a meditar sobre el futuro de sus hijos, sobre el futuro de su familia, sobre el futuro de sus nietos, sobre el futuro del futuro del país. No piensan en eso, piensan en el momento, piensan en la juca, piensan en el pica pollo, piensan en el pote de romo, piensan en la marihuanita, piensan en la cocaína, piensan en la mujer, piensan en el hechavainismo. Y eso es lo que nos está jodiendo a todos, porque no queremos poner dos dedos de frente y darnos cuenta que el país está acorralado. La patria la perdimos, la perdimos por Danilo Merina, la perdimos por Hipólito Mejía, la perdimos por Abinader, la perdimos por Leonel Fernández, la perdimos por los vinchos Castillo, la perdimos por Guillermo Moreno, la perdimos por Narciso Isaconde, la perdimos por Rafis Domínguez Trujillo, que fue la última laguna que llegó al país. La hemos perdido porque no tenemos el coraje de defender la nación como se debe. La hemos perdido porque antes de perder la patria, nos quitaron a Otto Morales, nos quitaron a Minabel, nos quitaron a Camaño, nos quitaron a Perdomo Pérez, nos quitaron a La Chuta, nos quitaron a David Nao, nos quitaron al MEN, nos quitaron a cantidades enormes de compañeros que murieron, nos quitaron a Henry Segarra, nos quitaron a Guido Gil, nos quitaron a Orlando Martínez, nos quitaron a Gregorio García Castro, a Marcelino Vega, nos quitaron todo lo que podía ser brillante en el futuro. Y vienen matándonos nuestros muchachos desde la era de Trujillo hasta la fecha y el pueblo sigue durmiendo, sigue comiendo mierda. Tenemos que despertar, tenemos que ver hacia dónde nos encaminamos como nación. El mundo se degranó, el mundo cambió, y nosotros todavía seguimos en la era de Trujillo, seguimos en el 1930, porque no tenemos luces, porque no tenemos futuro, porque nos hemos dejado engañar, porque todo se politizó para que un grupo de delincuentes se alzaran con el santo y la limosna. son peores que Capone, son peores que De Linger, son peores que los peores delincuentes que tuvo el tiempo. Si no cambiamos, si no asumimos nuestra responsabilidad este febrero y este mayo 2020, no habrá nada que hacer. En este momento, los críticos, los contestatarios, no llegamos a 30, porque la prensa se vendió, porque el empresariado se vendió, porque la intelectualidad se vendió, porque la iglesia se vendió, católica, cristiana, pentecostales, adventistas, todos se corrompieron, le rindieron culto a Mamón, porque nuestra juventud te está pensando en ahora y no en mañana, porque nuestras mujeres la prostituyeron en la gran mayoría. Las mujeres jóvenes nuestras no tienen visión de nada y muy pocas pueden sostener un diálogo de lo que sea y lo vemos diariamente en el internet, en la forma de escribir y en la forma de comportarse. Nos dieron agua con miau de vieja y parece ser que es tan profundo el sueño que nadie quiere despertar. Piensen, mediten con calma, mediten con tranquilidad. Los días por venir no son buenos y si ustedes no dan el paso al frente para producir el cambio que el país necesita, póngale un se vende, porque van a pasar muchas crujías y entonces esas pocas voces que han salido a dar un poco de luz terminarán como la luciérnaga apagándose y perdiéndose en el tiempo y estos videos solamente quedarán como letra muerta para la historia. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo comentario, amigos. Hasta entonces. ¡Gracias!